Es mi día de enero y es un día de sols oscuros Madrid parece el sitio más triste del mundo Hay restos de guerra en las calles que me rodean Nuestra guerra nunca empezó, por eso nunca acabará Conocer a alguien que me recuerda a ti Es guapo y amable y hace siempre por sonreír Es más fatal, te cobro a diferencia de ti No significa nada, pero es así Sé que no debo sufrir A esta manía mía de repetir Lo que está probado que no me hace feliz Bajo las escaleras decidí hablar con él No pienso perder los papeles con mi desmesura esta vez Pero eso que llaman orgullo yo no sé lo que es Y para cuando me dé cuenta es muy tarde otra vez Sé que no debo sucundir A esta manía mía de repetir A esta manía mía Le digo Le digo A partir de mañana Solo podremos ser Amigos Le digo A partir de mañana Solo podremos ser Amigos Amigos Pero hoy nos vamos Amigos Solo hoy Seremos Los amantes Del Puente Solo hoy ¡Gracias por ver el video!